Rociero, tan solo al año una vez No puede ser Rociero, tan solo al año una vez Olé, gitana Tan solo al año una vez Rociero significa compromiso con la fe El café de cada día El ciclo de todo el día Rociero, tan solo al año una vez Rociero, tan solo al año una vez Sin dejarme al entrar El sin pecado de la vida Hay que ser Rociero como lo diría